Claro, sí. Nosotros tenemos un entrenador que es de la selección, que es un entrenador físico, que se llama Renato Quesada. Con él, los entrenamientos están establecidos en la semana. Por ejemplo, martes y jueves de 4 a 7 de la noche, en el Estadio Bonilla, se entrena. Pero, ¿qué pasa si yo estoy trabajando en esas horas? Yo ahí me voy a mi gimnasio particular y yo hago la rutina que él me manda. Entonces, sí, él trabaja con nosotros en equipo. También tenemos un team manager que es David Alamburu, nuestro coach, que nos dice qué cosas hacer en el agua, porque se utilizan muchas técnicas, muchas tácticas para la hora de competencia. Y un tema importante que has tocado es el trabajo en equipo. Nosotros, el ideal sería entrenar todos juntos, previo al campeonato, convivir todos juntos, porque creemos mucho en esas energías y en esas vibras que como equipo nos cohesionan. Entonces, nosotros hemos ganado en esta oportunidad 7 medallas de oro y le hemos ganado para el Perú. Yo, Brisa Mala, no es mi medalla, es la medalla de todos. Entonces, el trabajo en equipo, la convivencia, el entrenamiento previo juntos es bastante importante. Definitivamente no, concuerdo al 100% porque uno se lleva el logro, lo que sea, pero al final de cuentas cuando trabajás en equipo tenés la mira puesta no solamente en tu logro personal, sino en de todo equipo y cuando los intereses del equipo están antes del interés personal, definitivamente se logra lo que, como bien dice Brisa, se está logrando. Bueno, y se logró, ¿no? Porque todavía tenemos un par de días más de Juegos Bolivarianos. Pero, bueno, mirá, quería ver cómo era un día tuyo, como nos cuentas, igualmente fuera de cámara, nos decías que eres profesional, te dedicas, empiezas muy temprano, terminas muy tarde, tienes tu vida personal también. Ahora, un deportista de tu nivel y obviamente de todos los que están participando o que aspiran a participar en un campeonato mundial, ¿tienen apoyo, tienen recursos? Es decir, ¿cómo llegas acá? ¿Es iniciativa propia que tú te solventas? ¿O ahora porque todos van a querer salir contigo y con todo el equipo peruano en la foto? Porque obviamente se logró algo. Pero es lo que siempre pasa, ¿no? Cuando se logra el triunfo, aparecen todos. Ese es el problema. Pero, más allá de que esto no suene a una crítica, y acá estamos para hablar del excelente momento, pero no soslayar aquellas cosas que también están por debajo de los grandes triunfos. El día a día, tanto para vos como para tus compañeros, ¿tienen que jugársela con los propios recursos? ¿O hay algo que esposo, hay gente que los apoya? A ver, cuando yo era más chica, no había tanto apoyo como el que hay ahora, ¿no? Empresas privadas nos apoyaban, pero jamás cubrieron con los gastos que yo necesitaba, como por ejemplo, para irme a un mundial en el extranjero. O sea, mi mayor auspiciador fue mi padre y mi madre, ¿no? Que fueron los que se sacrificaron para que yo pueda ir a estos campeonatos, ¿no? Hablando económicamente. Porque se necesita plata para este deporte. El equipo no es barato, necesitas un buen equipo, no necesitas uno, necesitas dos, tres equipos, ¿no? Porque se te rompe un reme, se te rompe una tabla, entonces necesitas tener los backups. Hoy en día, la federación nos está apoyando un poco más, pero no sé si es porque no haya plata o no nos dan dinero en efectivo, ¿no? Como para viajar. Sí, a mí, gracias a Dunkelwolf, que es una marca de ropa que me auspicia, etnis, son zapatillas, Climax, que me da mi equipo, me da toda mi tabla, y NX Tracks, que me da los decks que yo le pongo a mis tablas, y vos, son mis mayores auspiciadores que cubren con mi...